Roma del mexicano Alfonso Cuarón podría ser nominada a Mejor Cinta Extranjera y Mejor Película de los Premios Oscar y... De ganar haría historia porque nunca ha ocurrido con una cinta en español en los 90 años del certamen de... Acuerdo con críticos y especialistas, Roma tiene altas posibilidades y podría dar un viraje del premio en su ámbito internacional. Con un reconocimiento estelar a una cinta no hablada en inglés, puedes leer, Cuarón y Del Toro llenan de premios. El 2018 con la forma del agua y Roma una cinta con subtítulos en inglés nunca ha ganado como... Mejor Película. Por lo que para que el drama personal de Alfonso Cuarón haga una oferta exitosa, debe emplear una estrategia de... Campaña específica para superar sus debilidades, recomendaron especialistas. Para la entrega de los Globos de Oro Roma recibió tres nominaciones. A Cinta Extranjera, director y guión pero no en Película del Año, porque las reglas de la Asociación de Prensa... Extranjera, HFPA, por sus siglas en inglés, no lo permiten. Roma, una de las películas más aplaudidas por la crítica. Fue realizada por Cuarón uno de los directores más exitosos y versátiles del cine contemporáneo, con películas como Gravity, Children, of Men y Harry Potter and the Prisoner of Azkaban. Ahora lee, Roma, de Cuarón, representará a México en los... Premios Oscar y Goya las reglas de la HFPA estipulan que las películas ingresadas en su categoría de idioma extranjero no... Son elegibles para ser consideradas ni en la mejor película cinematográfica ni en las mejores categorías de comedia musical o... Comedia, según sus reglas, son exclusivamente para cintas en inglés, las películas en idioma extranjero son, sin embargo, elegibles para... Competir en otras categorías como dirigir, actuar, escribir y puntuar, Roma, hecha con un modesto presupuesto de 15 millones de dólares. No enfrentará las mismas restricciones en los Oscar, donde se encuentra representando a México en la categoría de película extranjera. Dado que también ha cumplido con la regla de que tuvo una exhibición comercial en cines de Los Ángeles por... A menos una semana, también será elegible en todas las categorías. Diez películas en idioma extranjero han sido nominadas al... Oscar a la mejor película a lo largo de los años, aunque ninguna ha ganado el premio a la mejor... Película. Por ejemplo, Hidden Dragon de Japón en el 2000 ganó en cinta extranjera en la 73ª edición de los... Premios de la Academia, pero perdió la mejor película ante Gladys Hitor. Desde que ganó el León de Oro, en el... Festival de Cine de Venecia en septiembre pasado Roma ha llamado la atención a donde ha ido, ha deslumbrado al... Mundo cinematográfico con su detallado lenguaje visual, sin escatimar en tecnología ni contar con un elenco espectacular. Te recomendamos, aquí... Te explicamos el pleito entre Netflix y cines comerciales por Roma recientemente el Instituto del Cine de Estados Unidos, AFIPOR. Sus siglas en inglés no la eligió entre las 10 mejores cintas del 2018, pero sí anunció que tendrá un... Premio especial por su gran aportación al cine de este país. Ninguna de las 10 cintas en idioma extranjero que... Han recibido una nominación a mejor película en el pasado ha ganado el premio principal, aunque cuatro de ellas obtuvieron... El Oscar a cinta extranjera. Prejuicios contra Roma son que a algunos miembros de la academia no les gusta leer. Los subtítulos, algunos miembros mayores aún sienten que una película de siempre debería ganar y está filmada en blanco y... Negro. Solo ha habido un ganador de mejor película en blanco y negro desde la lista de Siller de 1993. Dirigida por Steven Spielberg. La película de Cuarón carece de estrellas para promocionarla y también proviene de Netflix, una compañía... Que muchos miembros de la academia resienten por difundir la línea de estrenos de películas en salas y los lanzamientos... De videos caseros. Cine Roma obtiene ocho nominaciones en los Critics Choice Awards, una vez que te comprometes con un... Formato de televisión, eres una película de televisión, dijo Steven Spielberg en marzo. Ciertamente, si es un buen espectáculo, mereces... Un Emmy, pero no un Oscar, sentenciar Larry Glesson, un veterano expositor y distribuidor advirtió que si Netflix puede hacer que... La gente lo vea. Es una película bellamente grabada, y en última instancia se trata de la excelencia en la... Realización de películas, enfatizó. Un punto que podría respaldar a Cuarón tiene el aval de sus compatriotas cineastas mexicanos, ganadores del... Oscar en años recientes, como Guillermo del Toro, The Sape of the Water, y Alejandro González Iñarritu, Birdman, y... De... Revenant, los críticos han advertido que el reciente cambio al interior de la academia al integrar a un gran número de... Miembros de producciones independientes le daría gran respaldo al trabajo de Cuarón con su retrato de una joven mexicana trabajadora. Roma, ya fue lanzada el 14 de diciembre en Netflix.